Para poder agarrar a mi mascota, ocupo esto que está por acá. ¿Saben qué es esto? ¿Un qué? Un guante, no cualquier guante, es un guante de protección. Sirve para que te lo pongas así y no te rasguñe tu mascota. ¿Quieren ver qué es? Para que salga, tienen que aplaudir bien bonito al ritmo de la música. El que aplauda mejor se gana cinco puntos. ¡Eso! Ya me di cuenta quién está ganándose los cinco puntos pero que está bien sentado aplaudiendo fuerte. ¿Están listos? No los escuché a todos, va de nuevo. ¿Están listos? ¡Eso! Damas y caballeros, niños y niñas, queda con ustedes mi mascota, Romualdo. Ven, Romualdo, para que te conozcan los niños. A ver. ¡Eso! Él es Romualdo. ¡Sí! Y Romualdo es un perro. ¿Un perro? ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¿Cómo hacen los perros? ¡Cuau, cuau! ¿Qué perro tan chava eres? ¡No, eres un perro! Los perros son peludos. Tú tienes unas plumas muy bonitas que son de color... ¡Negro! También tienes un pico muy bonito que es de color... ¡A narillo! Y lo más importante es esto que es para volar, que es... ¡Un avión! ¡No es un avión! ¡Son unas! ¡Alas! ¡Con el avión! ¡Pero el avión te cobra y estas no! ¡Oh, qué chido! ¡A ver, pon atención! ¡Sí! Pico. Plumas. Alas. ¿Qué eres? ¡Un perro volador! ¡Eso ni existe! Los niños que están aquí son bien inteligentes. Ellos sí te van a decir qué eres. ¿Qué soy? ¿Qué es? No, no es un loro porque los loros son verdes y él no es verde. ¡Un cuervo! ¿Un qué? ¡Un cuervo! ¡Ese es un tequila! ¡No! ¡Eres un cuervo! ¡Me llamo José! ¡No! ¡Eres un cuervo y uno muy grosero! ¿Por qué? Porque cuando alguien llega a una fiesta, lo primero que hace es... ¡Comer! ¡Exacto! Cuando alguien llega a una fiesta, lo primero que hace es saludar. ¿Y eso qué es? ¿No sabes saludar? Déjenle el señor rápido, ¿vale? Vas a repetir lo que yo diga. Diles hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y ya. Y ya. Eso ya no. Eso ya no. Déjenlo. Déjenlo. Me está remedando. Me está remedando. ¡Hola! Tengo orejas de burro. Sí. ¡No! Mejor dile a los niños que comen los cuervos. Pizza. No, pizza, no. Los cuervos pueden comer semillitas, gusanitos. Gallitas del cosco. Cuando él se porta muy, pero muy bien. Yo le regalo una de estas galletas. ¿Las conocen? ¡Oreo! ¿Cómo se llaman? ¡Oreo! ¡Oreo! De Oreo. Mi chocis. Adiós, abuelito. No, espérate ya. Esta galleta que está aquí es la última que me queda. Y me la voy a comer cuando termine el show. Sí. Ya la comió. ¡Chismoso! ¡Oye! ¿Me ayudan a hacer una magia? Sí. Concéntrense en la... ¿Qué haces? Ni concentro. Concéntrense en la galleta. Movan la cabeza como Romualdo igual. Eso. Y a la de tres le soplan fuerte. Una, dos, tres. Se salió de la tripa. No, se salió de la tripa, Romualdo. Es una magia. ¿Sabes qué? De verdad eres bien grosero. Mejor ya despídete. ¿Ya se van? No es que se vayan tú. Díganle, adiós, Romualdo. Adiós. Y el que le aplauda más bonito se gana otros cinco puntos. Eso, ya me di cuenta. Y el que le aplauda más bonito se gana otros cinco puntos. Y el que le aplauda más bonito se gana otros cinco puntos. Y el que le aplauda más bonito se gana otros cinco puntos.